hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico el día de hoy me he tomado la tarea de crear un tutorial corto explicándoles cómo pueden solucionar este molesto problema de error de activación de office este error sin duda alguna preocupa a todos los usuarios y es que este problema no nos permite realizar ninguna tarea dentro de word excel powerpoint etcétera y es por eso que hoy te enseñaré rápidamente cómo puedes solucionarlo y es que es muy fácil simplemente vamos a abrir el explorador de archivos luego vamos a dar clic donde dice este equipo seleccionamos nuestro disco c luego damos clic en archivos de programas posteriormente buscamos la carpeta que diga microsoft office ahora damos clic donde dice office 2016 y aquí está la solución y es que debemos ejecutar como administrador por lo menos tres veces este archivo luego que lo hayamos realizado podemos abrir word o excel y si verificamos ahora no nos aparece esa ventana de error de activación y ya todas las herramientas y funciones se encuentran habilitadas si este vídeo te ha funcionado no olvides darle like y suscribirte en nuestro canal